Gracias por ver el video. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo yo te amo, Cristo yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Jesús, y no sé dónde estuviera. Si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo yo te amo, Cristo yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo yo te amo, Cristo yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. No hay nadie como tú, Jesús. 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 Dios mío, Jesús. Dios mío, Jesús. La palabra. Gracias por ver el video.